Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, programa central. El otro día estaba dando unas pistas para evitar que el lector abandone esa hipnosis a la cual lo sometemos. Es un tema hipnótico y sin ningún verso ni metáfora. Hay hipnosis, incluso hasta en el modo de leer, que va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, va la lectura que también contribuye a esa hipnosis que nosotros queremos lograr en el lector. Ahora, ¿qué tres elementos hacen que se pueda llegar a mantener a una persona hipnotizada? Contándole lo más absurdo que sea, puede ser lo más grotesco, absurdo, fantasioso, realista incluso. Hay tres modos de hacerlo. Primero, hacer que la puntuación de nuestras frases sea acorde con la acción que nosotros estamos mostrándole a nuestro lector o sea acorde con la descripción que nosotros le estamos mostrando a nuestro lector. Me explico. Si de repente la acción es sumamente violenta y rápida, tal vez en una sola frase de por ahí, ¿se acuerdan ustedes? 30 palabras era lo máximo que se podía bancar una persona normal. Por ahí, con una buena puntuación, nosotros estamos dando toda esa acción rápida, dinámica, por medio de una sola frase que dure no más de 30 palabras. Puede ser, puede ser. En esto, digamos, siempre hay que poner ejemplos porque el contexto es el que manda, ¿no es cierto? Otro modo es de evitar las rimas que uno puso, o sea, no evitarlas cuando uno escribe, pero sí cuando uno revisa y revisar en voz alta, evitar todas las rimas, eliminarlas, mejor dicho. No evitamos nada cuando escribimos el borrador, pero cuando eliminamos, sí, a la hora de hacerlo mucho mejor, revisamos el texto y ahí eliminamos la rima que tengamos que hacer desaparecer directamente. Un tercer elemento que hace que el himnosi se mantenga es el hecho de alternar frases cortas con frases largas y frases medianas. Ustedes medianas, Marce, ¿sería mejor decirlo frases cortas, frases medianas, frases largas? No, porque lo hice a propósito. Una frase corta, una frase larga, una mediana, esa sabia alternancia de esas frases que no contengan más de 30 palabras es un aviso, puede haber frases. Yo tengo frases de 80 palabras, pero hay que ver cómo hacer para que suenen bien. Bueno, esas tres cosas entonces hacen que al lector, digamos, no te deja de hablar. Es imposible dejar de leerte. Una puntuación caótica, sin ritmo, te saca de la hipnosis. Una rima absolutamente indeseable, no fue voluntad nuestra, pero se nos coló la rima. Acá pasó al revés que lo que sucede en poesía. En poesía la rima es un recurso encantador, hipnótico a su manera. Pero la hipnosis, cuando uno lee en prosa, se corta cuando aparece una rima indeseable. Y la otra, que decíamos recién, esa alternancia de frases que van haciendo que la cosa sea variada, no monotona, no un solo tono. Y me preguntaba Luis Norte el otro día, un tallerista nuevo del grupo de los jueves, a las 16.15, me decía, Marcelo, ¿y cómo sabemos cuándo hay que alternar frases cortas con frases largas? Y le mostré este ejemplo de un cuentazo de Susana Vidal que estábamos trabajando. Miren acá, concéntrense en este lugar. Cuando Adela llegó a su casa, abrió la puerta y se quedó quieta, como esperando, miró para todas partes y no había nadie, tal como se veía, nadie. Esto era lo que notamos al leer en voz alta. Se da ese ritmo cabreado, ¿no? Como decíamos en el aeromodelismo, que la frase va siendo así. ¿Por qué? Por culpa de la situación indiscriminada de las comas. Los pongo en contexto. Resulta que hay una mujer que está viendo desde la plaza que hay una persona, alguien raro, ahí en el balcón de su propio departamento. Cruza la calle, entonces sube al departamento y entra con todo el sigilo del caso. Bueno, esta frase que tenemos acá es de todo menos sigilosa. Es dinámica y por la puntuación, digamos, que está puesta como a tontas y a locas. Pero fíjense lo que trabajamos después con Susana. Y ustedes me van a decir, si no es el olfato y el contexto los que determinan que haya, digamos, un buen equilibrio de la frase. Fíjense cómo sería una persona puesta en esa situación. En la hora de decir, lo repetimos, a ver si lo repetimos con Jorge, nuestro amigo el gallego. A ver. Cuando Adela llegó a su casa, abrió la puerta y se quedó quieta, como esperando, vino para todos partes y no había nadie, tal como ya sabía nadie. Bueno, leyó exactamente lo mismo que leyó. Vamos a ver cómo haríamos entonces para puntuar, la puntuación de acuerdo con lo que uno está contando. Cuando Adela abrió la puerta, se quedó quieta, como esperando se quedó. Miró para todas partes y no había nadie. Tal como ya sabía, no había nadie. Bueno, fíjense que prácticamente al gesto último que pusimos para crear una especie de repetición voluntaria, que acá no estaba en el original, salvo eso, no cambiamos una sola palabra, directamente. ¿Qué fue lo que cambió? La puntuación. La puntuación. Cuando Adela abrió la puerta, se quedó quieta, como esperando se quedó. Miró para todas partes y no había nadie. Tal como ya sabía, no había nadie. Con lo cual estamos dándole un suspenso impresionante. Bueno, muchachos, miren. ¿Qué más decirles? La puntuación bien, bien, bien puesta, adecuadamente puesta, produce sentido. Acá da un sentido del suspenso que antes el texto no tenía. ¿Les gustó el programa? Bueno, este es el primer programa que sacamos en 2017. Les mando un enorme abrazo. A ver si en marzo, el primero de marzo del 2017, se cumplen cuatro años de programación. A ver si llegamos a los 10.000 suscriptores. Depende de ustedes, de mí, hacer programas de calidad y ustedes de ponerles un like, compartirlo, decirle a sus miembros, me quiero suscribir al canal de Marcelo y Marco, porque si no, no puedo vivir, por lo menos literalmente. Chau, hasta pronto y gracias por todo el apoyo de ustedes.